Hola, hola mis chiquitos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este hermoso día. Somos muy bendecidos, ¿verdad? Porque Dios nos ama mucho y nos da otro día más de vida, otro día más de oportunidad para seguir aprendiendo. Muy bien. En la clase de Comunicación y Lenguaje, quiero que tengan a la mano su libro Nacho, ¿sí? Muy bien. Cuando ella tenga su libro Nacho, su lápiz, borrador y sus crayones, empezaremos. Muy bien. Y ya con su librito Nacho, quiero que se vaya a la página donde está esta lectora, que es titulada Un Pú, ¿sí? Muy bien. Espero que ya la haya encontrado y empezamos a leer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, ¿sí? Y vamos a entender de qué se trata, vamos a comprender nuestra lectora, ¿sí? Le vamos a prestar mucha atención cuando estamos leyendo este texto, porque en la siguiente página hay unas actividades que tenemos que realizar, que son de acuerdo a la lectura, ¿sí? Muy bien. Entonces, quiero que, por favor, leamos juntos, ¿sí? Muy bien. Unapú. Unapú era un niño que vivía en una aldea lejana. Tenía una familia muy poderosa. Su madre era una princesa que se llamaba Xquic. Tenía un hermano gemelo que se llamaba Xbalanqué. Su abuela Xmucané era muy importante porque años antes, con maíz blanco, maíz amarillo, maíz rojo y maíz negro amasado, había formado los primeros hombres de maíz que habitaban la tierra. Unapú tenía unas cervatanas con las que cazaban pájaros para comer. Muy bien. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Muy bien. ¿Comprendieron la lectura? Comprender es entender lo que dice de qué se trata la lectura. Muy bien. Ahora, quiero que vean en la siguiente página de las actividades. Yo acá en mi pizarrón, yo ya tengo escrita una de las actividades. ¿Sí? Ahora leamos juntos. Actividades. Usted en su libro, yo en mi pizarrón. Escribe el nombre de los miembros de la familia de unapú. Ah, muy bien. Nos está pidiendo a que escribamos el nombre de los miembros de la familia de unapú. Nos está diciendo, inciso A, abuela. ¿Cuál es el nombre de la abuela? B, mamá. ¿Cuál es el nombre de la mamá? Y C, hermano. ¿Cuál es el nombre del hermano? Muy bien. Como prestamos mucha atención a nuestra lectura, ahora anotemos, escribamos el nombre de la abuela. ¿Cuál era el nombre de la abuela? Ah, muy bien. Ixmucané. Ah, muy bien. Hagámoslo juntos. Ixmucané. Muy bien. Ahora dice mamá, o sea, el nombre de la mamá de unapú. A ver, ¿cuál era el nombre? Ixqui. Muy bien. Ix-qui. Muy bien. Excelente. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, insisto C, hermano. ¿Cuál era el nombre del hermano? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Nos acordamos que es Ix-balanqué. Muy bien. Ix-balanqué. Ix-balanqué. Excelente. Entonces, acá ya terminamos con la primera actividad. Ahora, en la actividad número dos, dice, pinta las mazorcas de los colores que utilizó la abuela de unapú para crear a los hombres de maíz. Ah, muy bien. ¿De qué color era? A ver. Ah, muy bien. Ahí mencionaba en la lectura el color blanco, el color amarillo, el color rojo y el color negro. Muy bien. Son cuatro colores. Excelente. Entonces, la primera mazorca, ¿de qué color la vamos a pintar? Ah, muy bien. Dice que es de color blanco. Entonces, no vamos a pintar la mazorquita, solo lo que son las hojitas, ¿verdad? Muy bien. Las hojitas las vamos a pintar de color verde. Luego, la siguiente mazorca la vamos a pintar de color amarillo. La siguiente de color rojo y la siguiente de color negro. Está muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Luego, en la número tres, dice, explica para qué utilizaba la acerbatana unapú. Ah, recordemos, recordemos, recordemos. Sí, ¿verdad? Sabemos para qué utilizaba la acerbatana unapú. ¿Para qué la utilizaba? Ah, muy bien. Para cazar pájaros. Muy bien. Dice que unapú tenía una acerbatana con las que cazaba pájaros para comer. Entonces, ustedes en la línea van a escribir explicando para qué utilizaba la acerbatana unapú. Muy bien. Luego está la actividad número cuatro y la actividad número cinco que la van a realizar ustedes junto a sus papitos. Muy bien. También en la siguiente página está otra lectura, ¿sí? Donde el título es La tortuga viajera. Si podemos observar, ¿sí? Tenemos otra lectura, La tortuga viajera. También vamos a aplicar la comprensión de lectura. Vamos a leer, le vamos a prestar mucha atención y vamos a realizar las actividades que están en la siguiente página. Muy bien. Pero esta comprensión de lectura también me va a enviar el video donde usted esté practicando la lectura. Y de esta lecturita sí la copiará al cuaderno amarillo. Recordemos que si hacemos bonitos nuestros trazos, ¿sí? Los hacemos correctamente, vamos a tener una escritura muy excelente, ¿sí? ¿Ustedes son guapos o no son guapos? Sí, ¿verdad? Guapos y guapas. Son muy bonitos. Entonces, su letra tiene que ser muy bonita, ¿sí? Muy bien, entonces, esto es todo por hoy, mis chiquitos. Dios les bendiga y seguimos en la próxima clase. Espero que me envíen el video porque tiene punteo. Entre mejor haga su lectura, más punteo tiene. ¿Cuántos puntos quiere? Quiere muchos puntos, ¿verdad? Entonces, realice muy bonita su lectura. Dios les bendiga, mis chiquitos. Hasta la próxima. Dios les bendiga, mis chiquitos.